¿Usted sabía que hay ciertos alimentos que pueden actuar casi como hormonas naturales en tu cuerpo? Te voy a presentar 15 alimentos que te van a ayudar a equilibrar las hormonas. Pero no solo te voy a decir cuáles son. También te voy a decir lo importantes que son y los beneficios que tienen cada uno. Pero ¿cuál es la importancia de la nutrición en la menopausia? Durante esta etapa, una dieta adecuada no solo ayuda a mitigar los síntomas. También puede ser crucial para mantener el equilibrio hormonal. Consumir alimentos ricos en nutrientes esenciales puede ayudar a controlar el peso, fortalecer los huesos, mejorar el estado de ánimo y, en general, mejorar la calidad de vida. La alimentación se convierte en una herramienta poderosa para manejar este cambio natural en el cuerpo de la mujer. Los alimentos ricos en fitoestrógenos. Ejemplos. La linaza. Esta es rica en lignanos que te ayudan a equilibrar los niveles de estrógeno. La soja y productos derivados. Estas son ricas en vitaminas E y minerales como folatos, calcio, hierro, magnesio, potasio y fósforo. Las semillas de sésamo. Estas son ricas en vitamina E. Este es un potente antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Estos alimentos lo puedes integrar en tu dieta diaria. Alimentos. Anteinflamatorios. Ejemplos. Los pescados grasos. Estos son una fuente de ácidos grasos como el omega-3, como por ejemplo, el salmón y el atún. Las nueces y almendras. Estas contienen propiedades antiinflamatorias que son beneficiosas para el corazón. Las frutas cítricas, que son como la vitamina C que ayuda a reducir la inflamación. Estos son buenos para combinarlos en bocadillos o platos principales. Alimentos ricos en calcio y vitamina D. Ejemplos. El yogur natural, que es beneficioso para la salud ósea y digestiva. El brócoli. Es una fuente de calcio que no contiene lácteo. Las sardinas, ricas en calcio y vitamina D. La importancia de estos nutrientes es que ayudan a la prevención de la osteoporosis. Alimentos que apoyan la salud digestiva. Ejemplos. El kéfir, que es un probiótico para un intestino sano. Las espinacas, que son ricas en fibra y ayudan para la digestión. La avena, son beneficios de la fibra soluble para el control del peso y la digestión. Estos podrías incluirlos en el desayuno o como bocadillos. Alimentos que ayudan a mantener tu peso ideal. Ejemplos. El aguacate. Contienen grasas saludables que ayudan a saciar el apetito. Las bayas. Son bajas en calorías y ricas en antioxidantes. El té verde, que ayuda a acelerar el metabolismo y quemar grasa. Esto seria su consumo regular sin exceder calorías. La menopausia es una etapa natural en la vida de toda mujer. Pero eso no significa que sea fácil. Durante la menopausia, el cuerpo atraviesa una serie de cambios hormonales que pueden provocar una variedad de síntomas incómodos, como sofocos, cambios de humor, insomnio y aumento de peso. Estos cambios son el resultado de la disminución gradual de hormonas, como el estrógeno y la progesterona, que juegan un papel clave en muchas funciones corporales. Estos cambios hormonales no solo afectan el ciclo menstrual, sino que también pueden tener un impacto significativo en la salud ósea, el metabolismo, la piel y el corazón. La menopausia marca el final de la fertilidad, pero también el inicio de una etapa en la que la salud y el bienestar pueden volverse más desafiantes. Sin embargo, hay formas de sobrellevar estos desafíos y una de las más efectivas es a través de una buena nutrición. Este tema ofrece un enfoque práctico y educativo sobre cómo la alimentación puede ser una aliada poderosa durante la menopausia, brindando a las mujeres herramientas valiosas para mejorar su salud y bienestar. Gracias por vernos, no te olvides de suscribirte, dale like y compártelo a esa amiga que está pasando por este momento.